¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Eh... ¿Aló? ¿Sí? ¿Soy yo? ¿Con quién hablo? ¡Ah! ¡Hola, compadre! ¡Qué gusto escucharte! ¿Y para cuándo lo necesitas? Uy, no, hermano. No puedo viajar hoy. Sí, mira, es que... Me he fracturado las piernas y... Como comprenderás, viajar hasta... ¡Aló! Pero yo sí puedo. ¿Para qué soy buena? Sí, 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 sí. Perfectamente. No. Ah, me queda todo claro. No se preocupe. ¡No se preocupe! ¡No! Yo soy el asistente de Lucho. O sea, es lo mismo. Como si fuera él. No, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Todo va a estar resuelto. Ahora mismo viajo con ella. No se preocupe. ¡Listo! ¡Chao-sito! ¡Chao-sito! Solucionó el problema. No, no. Pero, Renita, tú no puedes ir hasta ahí, ¿ah? ¿Por qué no puedo ir? Porque tú no entiendes de mi trabajo. Oye, si tú entiendes, cualquiera entiende. Pero, Renita, yo llevo años en esto. Hay algunos términos que tú no conoces. Ya está, me explica. Sí, listo. Pero, Renita... ¡Ah! Ya entiendo, ya entiendo. ¡No quieres que me cruce con tu amante, la yunguyona! Pero, Renita, ¿cómo se te ocurre? Yo solo me preocupo por ti. Además, como te conozco bien, sé que es difícil sacarte de la cabeza algo. Y es imposible contradecirte. Está bien. Te voy a explicar lo que tienes que hacer, yunguyo. Y el repuesto 3 en el catálogo 4. ¿Esto nomás era? ¡Ah! Ya entendí todo ya. ¿Estás segura, Renita? Por favor, Lucha. Bien, Monse, tú trabajas. Yo pensé que era algo más complicado. No, 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 Renita. No es tan fácil. Tienes que entender algunos términos para que la venta pueda concretarse. ¡Lucha! ¿Satisfactorias? Esto es pan comido para mí. ¡Hijos míos! De ahora en adelante, yo haré el trabajo de su padre. Por eso, en este momento, me voy de viaje a Yunguyo. Bueno, queridos míos, ha llegado el momento de marchar para ir a traer el sustento a la familia. No hay nada que hacer. Soy una madre coraje. ¿Te acompañamos al terminal? No, tranquila, hijita. Yo puedo sola. Quédense cuidando a su padre. Yo soy una mujer autosuficiente. Y cuídate mucho, Renita. Y recuerda todo lo que te dije acerca del trabajo. Tranquilo, Lucha. Sé perfectamente lo que tengo que hacer. ¿A dónde vas, hijita? Ay, mamá. Me voy de viaje. Ha surgido un negocito y me tengo que ir. ¿Qué negocio? Sí. Es que es un negocio importante que va a dar mucha platita. Así que me tengo que ir. Y como Lucha, no puede. Ay, no puede. Así que por el inservible de tu marido, ¿te vas a trabajar? Mamá, pero es que él está accidentado. Por luto, pues, por luto. Señora, usted me maldejo. Párala con eso ya. Ahora yo tengo la culpa de todo. Encima, encima que no le has dado a mi hija lo que ella se merece. Todavía la mandas a trabajar. Yo no esperaba una cosa así para mí. Mamá, ya. Cálmate. Tranquila. Es un viaje rápido. No hago. Cierro el negocio y vuelvo. Ya está. Ya está bien. Vete nomás. Yo me voy a quedar aquí a vigilar a tu marido. Gracias, mamita. Lástima que no te puedas quedar para disfrutar de... Olvidalo. Te llamo por teléfono. Ya. Ya. Ya me contarás. Bueno. Ahora sí. Me voy. No me extrañen mucho. Por favor. Les he dejado como cinco casas grabados. Adiós. Adiós. Adiós, mami. Chao, hijita. Chao. Adiós, mami. Chao, hijito. Espero que a mi regreso hayas terminado con la cotito. Chao, mami. Chao, hijita. Cuidado, ah, cuando estás regalándote con el Kurt. Ay, mami, yo soy una chica buena. No sé. Adiós, reinita. Chao, Lucho. ¿Qué? ¿Te vas de viaje? Sí. Me voy por negocios. Ahora yo soy el sostén de mi familia. Bueno. Adiós. Y que tengas un buen viaje. Sí, te haces el que me vas a extrañar mucho, ¿no, viejo hipócrita? Ya. ¡Pesuñentos! ¿Te va de las Lomas? Caramba, vamos a hacer fiesta. No canten Victoria. Es solo un viaje. ¿A dónde? ¿A Ica o a Disney World? A trabajar. ¿A trabajar? Sí, esa palabra que ustedes no tienen en su diccionario. Sí, me voy a Yunguyo. Ajá. A trabajar. ¿Vas a hacer el trabajo de mi hermano? Así es. Como él no puede caminar, voy yo. Ahora yo soy una mujer que saca adelante a su familia. ¿Ah? No voy a quedar esperándome que el otro pueda caminar. Yo tengo que hacer algo. Si él no trabaja, trabajo yo. ¿Cómo les quedó el ojo? Pues entonces te vas a perder la boda. Sí. Nadie te deja extrañar. ¡Uy! Una pena no estar en esa patética boda bamba. Pero bueno, ¿qué se puede esperar de una familia patética? Todo porque la vieja no se ve bien. ¡Ay, pobrecito! Bueno. Huachimán, consigue un taxi. Lo siento, pero estoy fuera de servicio. ¿Qué cosa? Ya está bien, lo voy a conseguir todo porque soy buena gente, nada más. ¡Adiós, mami! ¡Adiós, mami! ¡Cumpliré mi misión! ¡Y volveré! Mamá, ¿me chineas a Lucho, eh? ¡Eso haré, hijita! Tranquila. ¡Reinita! ¡No te demores de regresar! ¡Tengo miedo! ¡Avestruz! ¡Ya! ¡Ya no estoy contigo ahora! ¡Ábreme, pues, abre! ¡Abre la puerta, oye! ¡Se pasa, oye! ¡A toso! ¡Es un puro aventurón después, señor! ¡Ábreme! ¡Baje, pues, baje, baje! ¡Reinita! ¡Reinita! ¡Suscríbete al canal! 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 Chau.